Feliz, porque ya encontré lo que buscaba Cuando sentía que algo me faltaba Ni mujeres, ni fiestas, ni alcohol me pusieron happy Porque ya encontré lo que buscaba Cuando sentía que algo me faltaba Feliz, porque ya encontré lo que buscaba Cuando sentía que algo me faltaba Ni mujeres, ni fiestas, ni alcohol me pusieron happy Feliz, porque ya encontré lo que buscaba Cuando sentía que algo me faltaba Ni mujeres, ni fiestas, ni alcohol me pusieron happy Feliz con Jesús, aunque esté loco y confunda mis emociones Feliz, aunque ya no pueda escribir canciones Aunque no componga más que esto Y solo esto Feliz, aunque por Cristo me aparten del resto Seguiré hacia aunque muera y deje metas y ansias El vivir es Cristo y el morir es ganancia Más fuerte que el sentimiento, emoción de tener un niño Me reconcilié y en vez de recibí cariño Más pesa esto que mi sueño Eres mi dueño Tan grande lo que hiciste por mí y opaca mi empeño Por ti fluyo y huyo de la tentación Como gocé, porque sé la recompensa que si resisto obtendré Ni la riqueza, valorado en lo que ni comprendo Será más valioso que el tesoro que hoy ya tengo Él me ama y me perdona Aunque a veces no lo entiendo Y no se burla de mí Cuando ando en un coro cherchando Es diferente Si preguntan por qué, diles que sí Él me da lo que quiero Y lo que quiero es estar feliz Ando happy, happy everyday Lleva que lo sepa Él sació mi sed y no fue en una discoteca Feliz Porque ya encontré lo que buscaba Feliz Cuando sentía que algo me faltaba Feliz Ni mujeres, ni fiestas, ni alcohol me pusieron happy Feliz Porque ya encontré lo que buscaba Feliz Cuando sentía que algo me faltaba Feliz Ni mujeres, ni fiestas, ni alcohol me pusieron happy Estoy feliz Aun cuando el cielo azul que veo se torne gris Porque sé que mis deseos No están lejos de cumplir Y sin fingir A veces siento que no importa nada Solo donde me seme Pa' poder verle cara a cara Y es difícil Vivir la vida de todas maneras Y vi que viviera pa' morir Si con él no fuera Antes nadaba En contra de las corrientes y las olas Nada y nada en el mar Con él puedo volar Sin alas Mi intención Es hacerle un rap Que dure horas Hablar como amigo Sin importar las demás miradas Estoy contento Por el talento Dentro que él me cede Pregunto Que clase rima Usó él pa' componerme Mi bienestar es él Mi tarde es mi anochecer La pintura de mi pincel Sin perder conexión con él Y es que en él Es lindo cada amanecer Cada pálpito cántico Tatuado en mi piel Así que Tú, tú y tú Dime quién tiene tanto bien Pa' regalarme el ciento por cien Que he hecho yo señor Para que me ames tanto Y a cambio te ofrezco Todos mis cantos Feliz Porque ya encontré lo que buscaba Feliz Cuando sentía que algo me faltaba Feliz Ni mujeres, ni fiestas, ni alcohol Me pusieron happy Feliz Porque ya encontré lo que buscaba Feliz Cuando sentía que algo me faltaba Feliz Ni mujeres, ni fiestas, ni alcohol Me pusieron happy Yeah Rubinsky RBK Si, 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 si La gloria es de Jesús Desde el inicio Feliz Yeah LP Studio Michael Sunshine Eterna promesa Eterna promesa También es suya Yeah Feliz Porque sé que es diferente De ahora en adelante Hoy puedo servirte Y puedo amarte Aunque el mundo no entiende Ese amor Que me hace tan grande Que me humilla Me arrodilla Luego me hace sentir importante Feliz Porque sé que es diferente De ahora en adelante Hoy puedo servirte Y puedo amarte Aunque el mundo no entiende Ese amor Que me hace tan grande Que me humilla Me arrodilla Luego me hace sentir importante